¡Haga por mí! ¡Haga por mí! ¡Haga por mí! ¡Puti vuelta! ¡Puti vuelta! ¡Puti vuelta! ¡Puti vuelta! ¡Puti vuelta! Oiga, vamos a hacer algo. Yo sé que yo bailo rico. Pero yo no sé si ustedes o cómo bailen rico. ¡No! Entonces, ¿quién me va a enseñar? Pero en serio, o sea, que ellos digan, no mames, quiero bailar como ellos. O sea, que ellos se queden pendejos. ¿A poco no? A ver, ¿quién? 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 ¡Ema! 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 les tengo otra sorpresa, quiero que vean y me pongan mucha atención me lo pueden poner por A y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!